Hola, soy Sara y este es mi canal de YouTube sobre tenis. La idea es contar cómo elegir la raqueta perfecta para que uno pueda jugar. Pero para poder escoger una raqueta perfecta hay que saber los elementos que componen esta raqueta. De buenas a primeras, en una raqueta parece que todo sea más o menos igual, pero realmente no lo es. Hay diferentes partes y hay que estudiar cada una de las partes para saber qué tipo de raqueta va para ti. En una raqueta podemos identificar tres partes principalmente, el grip o empuñadura, el corazón y la cabeza. Primero vamos a hablar de la parte inferior de la raqueta, que se llama empuñadura o grip. Antiguamente iban del 0 al 5. ¿Qué significa del 0 al 5? 1, 2, 3, 4, 5. Eso significa el grosor, este grosor de aquí. ¿Por qué antes iban hasta el 5? Porque la manera de medir o calcular cuál es tu número de grip, lo que tenías que hacer era poner la mano en la empuñadura y calcular que aquí hubiese un dedo de distancia. Como había un dedo de distancia, tenías que engordar más la raqueta para poder dejar este dedo de margen de distancia entre el dedo y tu palma. Actualmente esto ha cambiado y ya no hace falta dejar un dedo, sino que prácticamente se tendrían que tocar los dedos con la palma. Mi grip es el 1, pero por ejemplo una persona que tenga una mano más grande con un grip 2 ya le serviría. ¿Por qué ha cambiado esto? Porque cuando el grip es más grueso y hay más distancia, la movilidad que tienes de muñeca es menor, es más tensa. Y no puedes liftar tanto, que el liftado es un efecto que ya hablaremos más adelante, pero es cuando acaricias la pelota con la raqueta. Y le das como una... haces como así, lo acaricias, entonces la bola rueda como más y cuando bota, al botar, pum, se acelera. Ahora con los grips más bajos tienes más movilidad de muñeca, con lo que puedes liftar y hacer efectos, aceleraciones mejores. Como complemento al grip tenemos el overgrip, que es una cinta suave, acolchada, es similar a una tela que se envuelve alrededor de la empuñadura de la raqueta. Los dos usos principales por los que se usa un overgrip, es decir, una cinta encima de lo que hayas pedido, es para agregar adherencia, es decir, que tu mano se adhiera mejor a la empuñadura. Y la segunda es para el sudor, para que no se te resbale la raqueta de la mano. Otros propósitos son para la expansión de la circunferencia de la empuñadura. Por ejemplo, imagínate que de fábrica hemos pedido un grip 2 y nos damos cuenta de que necesitamos uno más. Entonces añadiríamos un grip más, esta cinta, el overgrip, y lo pondríamos encima y ganaríamos un poco de grosor a nuestra empuñadura. Los overgrips pueden ser de diferentes colores, pueden ser amarillos, pueden ser verdes, pueden ser de mil colores. Lo que se suele recomendar es que sea de un color blanco. El blanco suele ser el color que más adherencia gana y que tiene más prestaciones, los demás son un poco churri. Los overgrips generalmente se colocan desde la parte inferior del mango de la empuñadura hasta aquí arriba, es decir, empezarías por aquí hasta aquí arriba. No obstante, esto es de grosso modo. Ya explicaremos en otro vídeo si se da la situación, cómo se coloca correctamente un grip y los colores y las funciones. Después del grip o empuñadura tenemos el corazón, que es este triángulo que muchas veces, ya lo diremos más adelante, pero se utiliza para saber el balance que tiene la raqueta. Aquí veremos que la raqueta está más balanceada hacia la cabeza, un poco ligeramente, pero esto ya lo veremos más adelante. La tercera parte de la raqueta sería la cabeza. Forman parte de la cabeza el marco y las cuerdas. Bien, ahora que ya sabemos las tres partes de la raqueta, vamos a ver uno a uno los factores, peso, longitud, tamaño de cabeza, rigidez y grosor del marco, materiales, balance y patrón de encordado, que se deben tener en cuenta y que afectan a la hora de escoger tu raqueta. El peso es un factor fundamental en la raqueta de tenis y condiciona los golpes y el modo en los que se juega. Es decir, si pesa más la raqueta jugarás de una manera y si pesa menos de otra. No es ni bueno que pese ni malo que pese, es depende de cómo tú te sientas al jugar con una raqueta que pese más o menos. Si eres un jugador principiante y que está aprendiendo a generar potencia, es mejor coger una raqueta ligera. A medida que vayamos mejorando y subiendo nuestro nivel, lo ideal sería incrementar un poco el peso de la raqueta, hasta el máximo que nosotros podamos aguantar durante un entreno o partido. Lo que es importante es que pruebes varias raquetas antes de coger la tuya final. Normalmente las raquetas van desde los 220 gramos, una que sea ligera, hasta los 340, como la de Roger Ferrer de Wilson. 340 para mí es un peso bastante considerable, que realmente hay muy poca diferencia, son gramos, pero cuando empiezas a jugar con ella, con los primeros golpes no lo aprecias, pero cuando empiezas a jugar con ella se nota bastante. El balance es donde se encuentra el peso de la raqueta, puede ser hacia la cabeza, en el centro o hacia el puño. Si el peso está en la cabeza, nos costará más acelerar porque el peso está aquí y entraremos en la pelota con más masa, con más peso. El impacto será mayor. Por lo contrario, si el peso está en el mango, la raqueta acelerará más por inercia, entraremos en la pelota con menos peso o menos masa. Lo bueno de tener el peso en la cabeza de la raqueta es que te permite mucha potencia e impacto de bola, pero deberás tener tú el control de ella. Es decir, la raqueta no te controlará, no hay una estabilidad, un control que la raqueta te dirija más la bola. La raqueta te va a ofrecer potencia e impacto de bola. En cambio, si el peso está, si tienes más peso en la parte de la empuñadura, lo que pasará es que tendrás menos impacto de bola, pero muchísimo más controlada. Entonces, con el balance de una raqueta podemos empezar a ver qué dos tipos de raquetas suelen haber, que están las raquetas de control y las raquetas de potencia. A modo de resumen, si el peso está en la cabeza de la raqueta, tendremos una raqueta de potencia. Si el peso está en la empuñadura de nuestra raqueta, tendremos una raqueta de control. La longitud de la raqueta es esto, lo que mide la raqueta. Puede ir desde las 27 pulgadas hasta las 27,5 pulgadas. Anteriormente sí que se diferenciaba un poco más el largo de la raqueta, pero actualmente todas las raquetas suelen ser de 27 pulgadas, más o menos. Hay algunos modelos de algunos profesionales que compiten que sí que la tienen un poco más larga. Este aspecto de la largura influye un poco en la potencia. Es decir, si tu raqueta es un poquito más larga, la clasificaremos como raqueta de potencia. El tamaño de la cabeza. Aquí nos movemos entre 95 pulgadas, más o menos, y 110 pulgadas. Lo normal suelen ser entre 97 y 100 pulgadas. Más pequeño de 97 no tiene punto dulce. El punto dulce es el área dentro de la superficie de la raqueta que ofrece un mejor control, impacto y un golpe más limpio. Por eso resulta importante golpear en esa parte de la raqueta. Existe demasiada precisión y tenemos menos potencia. ¿Quién está muy bien? De 100 para arriba pierden control. Por otro lado, genera mucha más potencia al trabajar más el cortaje. Una cabeza más grande implica que el punto de impacto, el punto dulce, es mucho más grande y por lo tanto tienes menos margen de error. Y para personas que están iniciándose en el tenis, pues tienen menos margen de error. ¿Hay raquetas rígidas y raquetas flexibles? Evidentemente no son súper flexibles, todas son rígidas, es decir, ninguna se flexa. La rigidez la podemos definir como la resistencia a la flexión. Tanto la rigidez como el grosor del marco están correlacionados. Las raquetas con marco rígido suelen tener el marco más grueso y las flexibles suelen tener el marco más fino. Bien, entonces, las raquetas con un marco fino y flexible al impactar la bola, veremos como este se dobla ligeramente y la raqueta se queda con parte de la energía cinética de la pelota, con lo que perderemos potencia pero ganaremos control. Por lo contrario, las raquetas con un marco más grueso y más rígido al impactar la bola, vemos como este no se dobla y la raqueta despide la pelota con mucha más potencia pero con menos control. Las raquetas flexibles suelen ser una raqueta más de control. En cambio, una raqueta más rígida suele ser una raqueta que te da más potencia. La rigidez de una raqueta se muestra a través de la referencia RA que muestran algunas raquetas. Normalmente no está dentro de la raqueta, no te la pone aquí, pero sí que si vas a un catálogo la puedes ver. Los jugadores profesionales normalmente suelen tener raquetas de control, porque la potencia la ponen ellos normalmente. El patrón de encordado. Estos son las cuerdas y diréis, bueno, parece muy normales, ¿no? El patrón de encordado es el modo en el que se encuerdan las cuerdas horizontales y verticales. Para lo normal son los patrones 16,9. El otro patrón es el de 18x20. ¿Pero qué significan estos números? Cojamos como referencia el 16x19. El primer número, el 16, indica el número de cuerdas verticales, las que van de arriba a abajo. Y el 19 indica el número de cuerdas horizontales, las que van de lado a lado. Aquellas raquetas con este tipo de cordaje tendrán más spin y más potencia, porque hay menor superficie que toca la pelota. Pero los patrones más cerrados tienen más cuerda y por lo tanto se genera más control, porque hay más superficie que toca la pelota. En conclusión, existen tres tipos de raqueta. Las raquetas de potencia, que tienen una cabeza de raqueta más grande, son más grandes en longitud, tienen un marco rígido y ancho, una construcción más ligera y normalmente suelen tener un patrón de encordado 16x19. Luego están las raquetas intermedias, que tienen la cabeza de la raqueta mediana, una longitud estándar, el marco semirrígido y un grosor medio, un peso más o menos de intermedio, ni muy ligero ni muy pesado, y un patrón de encordado también de 16x19. Y las raquetas de control, que tienen una cabeza de raqueta más pequeña, la longitud suele ser también la estándar, un marco más flexible y delgado, la construcción es mucho más pesada y el patrón de encordado suele ser 18x20. Es decir, una cuerda más, tienen más cuerdas. Bueno, y este es mi primer vídeo en el que hablo un poco sobre raquetas y sobre cómo poder encontrar tu raqueta perfecta, porque yo estuve como un mes intentando encontrar la raqueta que a mí me venía bien jugar y estuve probando como tres o cuatro raquetas que me fueron ofreciendo. Tenía más peso, menos peso, más cordaje, menos cordaje... Bueno, espero que os haya sido útil. Si queréis más, decirlo abajo y así seguiré subiendo más vídeos. Si te ha gustado este vídeo, deja una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.